Vamos a dar un reporte final, como lo decidió hacer el DIF fue que la empresa se lo está entregando directamente en especie a los consejos del adulto mayor, de hecho ustedes creo que han sido testigos de ya, bueno ahorita a las 11, ahorita a las 11 de la mañana tenemos una entrega más, aunque Rubí es la que ha estado entregando en la gran mayoría de los consejos, desde sillas, sombras, entonces digamos que se hizo así de manera directa a los consejos en especie, pero se le está dando un informe y se han informado hasta ahorita 3 millones de pesos, es decir todavía falta más recurso, pero se va a presentar un informe detalladísimo de todo lo que se entregó y el costo que se le dio a cada una de las cosas que, yo me acuerdo que hace poco estuve en otro donde entregaron una bocina, sillas, una sombra y son 80 los consejos que van a ser beneficiados, 80 consejos del adulto mayor.